Hola tejedoras, ¿cómo estáis? Hoy os traigo este cuello. Me lo ha dejado Raquel, una alumna mía, que está aprendiendo la técnica del crochet, de verdad, que de una forma increíblemente y súper rápida. Y está haciendo cosas maravillosas. Es un cuello infinito, ¿esto qué quiere decir? Ella lo ha hecho de un metro con un metro de cadenetas. Vosotros cada uno lo puede hacer tan grande como quiera y el ancho que quiera. Está hecho con caricia, con balti, con dos ovillos. Y con una aguja, yo os aconsejaría del número 5 o 5,5, dependiendo si apretáis mucho, tenéis mucha tensión a la hora de tejer. Pero ya os digo que es un cuello súper, súper sencillo. Así que chicas, no os quiero entretener. Seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, muy especialmente, coger aguja y lana, ¡que comenzamos! Mirad, el material que vamos a utilizar es muy sencillo. Vamos a utilizar dos ovillos de 100 gramos de acrílico y luego una aguja, cada una la que necesite según su tensión. Yo, en mi caso, utilicé una aguja del 5. Raquel, yo juraría que utilizo una aguja de, bueno, no estoy segura, creo que de un 4,5, 5 también. 4,5, 5. Yo de un 5, 5,5. A ver, os digo yo ahora mismo. 5. Yo de un 5 para haceros la muestra, pero si queréis que os quede esponjoso, tenéis que contar que tenéis que utilizar una aguja mayor, de la que normalmente utilizáis para la lana que estáis utilizando. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Dejamos colgando la hebra y sacamos. Y ya tenemos nuestro nudo deslizado. A partir de aquí, vamos a comenzar haciendo cadenetas. Ponemos la hebra y sacamos. Ponemos la hebra y sacamos. Ponemos la hebra y sacamos. Tenemos que hacer cadenetas hasta tener un metro, medido de forma tensa. Luego os explico. Bueno, cuando ya tenéis el metro de cadenetas, yo lo voy a hacer más pequeño, pero cuando tenéis el metro de cadenetas, recordad que debéis de tensar para medir, porque si os fijáis, mira, cede. Y que cuando vais tejiendo el metro, os vais fijando de que todas las cadenetas vayan quedando todo lo derechitas posibles. Y trabajáis así con ellas, estirándolas, para que no se os retuerzan. Y así luego resulte mucho más fácil la segunda vuelta, que es súper importante. Cuando estamos aquí, lo que vamos a hacer es el segundo paso y es unir el nudito deslizado, lo apretamos porque no nos sirve y unimos la última cadeneta con la primera. Introducimos, tenemos las dos hebras, fijaros, y cogemos la hebra y pasamos por las dos y nos tiene que quedar un aro. Así es como se va a tejer nuestro cuello. La primera vuelta es toda la vuelta de puntos altos. Para hacer los puntos altos es una cadeneta, dos cadenetas y tres cadenetas. Ponemos la hebra encima, buscamos la primera cadeneta, que es esta de aquí, sacamos, tenemos tres, paso la hebra por dos y por los otros dos. Y tengo mi segundo punto alto, porque las tres cadenetas ya cuentan como uno. Cojo la hebra, busco y siempre intentando que no se nos retuerza nuestro semicirco, o sea, nuestro círculo de cadenetas. Entonces, busco la siguiente, pincho, saco, tengo tres y por las tres. Cojo hebra, pincho en la siguiente, saco, tengo tres, por dos y por las otras dos. Cojo hebra, pincho, saco, tengo tres, por dos y por los otros dos. Así tenemos que hacer toda esta vuelta. Bueno, imaginaros que estáis aquí y la cadeneta os ha salido como retorcida, mirad, ¿no veis? Así como retorcida, si no la voy a retorcer yo un poco, venga. La vamos a retorcer un poco para ver qué os puede pasar en caso de que os quede retorcida. Mirad, si os fijáis ahora yo, si siguiera tejiendo, no me cuadraría con el comienzo de las tres cadenetas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo tengo que intentar corregir. Si no tengo que deshacer toda la vuelta, pero si no, intento corregirlo. Y entonces intento poner los puntos así, intentar ponerlo derecho, girando las cadenetas para que nos quede derecha. Y si os fijáis, mirad, están como retorcidas. Y busco para que me coincida. Y fijaros que yo estoy ya controlando que todo me quede, vosotros, como va a ser un metro, coger aquí en este borde y coger en este borde aquí. E intentar tejerlo así para que os vaya derecho, asegurándoos que todo está recto. Y seguimos. Es como una pequeña trampa que os hago para que las que lleguéis aquí y se os haya retorcido, que no es la primera vez que pasa, podáis solucionarlo. Mirad, ¿no veis? Vamos hacia allí. Y seguimos. Y pincho aquí en esta última. Buscando. Suele pasar más con las lanas. Este es acrílico y al ser acrílico no nos pasa tanto. Y luego ya buscamos una, dos y tres. Pincharíamos la tercera aquí. Pero la tercera es yo aquí. Una, dos y tres. Aquí, hija. Y unimos con un punto deslizado. Aquí os imagináis que tenéis el metro ya hecho de nuestros puntos altos. Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestro dibujo de nuestro cuello. Para comenzar a hacer nuestro dibujo de nuestro cuello, tenéis que contar con que podemos pasar la aguja por delante y por detrás del punto. Es lo que le hace ese dibujo. Entonces, hacemos una, dos y tres cadenetas. Empezamos. Cojo la hebra y voy a pasar dos por delante, o sea, por detrás la aguja. Mira, la paso por detrás. ¿Veis que la aguja va por detrás? Pongo la hebra y la paso. Normalmente por detrás nos suele resultar mucho más fácil tejerlo. Venga, pues pongo la hebra y paso la aguja por detrás del punto. Pongo, mirad, pongo, saco, bien. Vamos al que suele complicaros más la vida. Cojo la hebra y en vez de poner el punto por detrás, voy a pasar, perdonad, en vez de pasar la aguja por detrás, voy a pasar la aguja por delante. ¿Cómo hago para pasar la aguja por delante? Entonces, introduzco la aguja desde atrás, ¿lo veis? Dejo el punto aquí atrás, lo saco por detrás, cojo esta hebra y la tengo que pasar la hebra por delante. Y mirad, tengo tres, por dos y por los otros dos. Vuelvo, vuelvo otra vez. Cojo hebra y tengo que pasar la aguja por delante. Entonces, como la tengo que pasar por delante para que la aguja me pase por delante, yo tengo que introducirla por la parte de atrás del punto. Entonces la paso por detrás del punto, la pincho hacia atrás, cojo esta hebra que tengo yo aquí, la hebra la paso hacia delante, os aconsejo que si nunca hicisteis esta técnica, hagáis una pequeña muestra circular y entonces podréis trabajarlo con una lana que tengáis por casa para aseguraros de que, y no os frustréis, cogéis una lana que tengáis por casa y la practicáis esta técnica. Es una técnica súper bonita y que os va a permitir hacer, vamos, puntos con volúmenes, los que queráis, que están muy de moda. Vale, hemos hecho dos pasando por detrás. Ahora vamos a hacerlos por delante. Por delante es fácil. O sea, dejando el punto por delante. Nosotros la aguja por detrás, mirad. El punto, ¿dónde está? Aquí delante. Cogemos, ponemos la hebra hacia delante, pasamos, cojo hebra y el punto, ¿dónde pasa? Mirad, por delante. Casi pasa la aguja recta. Yo pongo la aguja aquí, saco, tengo tres, paso por dos y por los otros dos. Voy a haceros uno más de por... este, el que es más complicado, el por detrás. En donde se queda el punto por detrás. Cojo la hebra, ¿vale? Tengo que poner la aguja, la paso, la pasaba así, ¿no? Pues la voy a pasar por aquí. La paso luego por aquí. Cojo la hebra. Paso la hebra por delante del punto. Lo saco. Tengo tres. Paso por dos y por los otros dos. Cojo hebra. La paso, la aguja, por delante del punto, que me va a quedar el punto detrás. Y la aguja delante. Cojo la hebra, mirad que tengo aquí, la paso por delante del punto, la saco. Y mirad. Esto es básico para hacer puntos, os va a servir para practicar puntos, puños, lo que queráis. Yo ahora os voy a dejar que terminéis esta vuelta tranquilamente y que repitáis los puntos las veces que sean necesarios y darle para delante y para atrás todo lo que necesitéis. cada vuelta que hagamos de ahora en adelante incluso la del final todas las vamos a terminar en introduciendo en el punto de la vuelta anterior o sea la primera el primer punto tenemos dos unimos con un punto deslizado y así terminaríamos si hubiéramos hecho ya por ejemplo diez vueltas de estos puntos y si no continuamos una dos y tres cojo hebra busco este este como está el punto hacia adelante pues introduzco el punto hacia adelante esto se repite todo el rato cojo hebra introduzco el punto hacia adelante porque el punto está hacia adelante fijaros aquí el punto está hacia detrás porque os dais cuenta que aquí está el punto así como abultado se nota enseguida y aquí hay como una raya donde hay una raya el punto queda hacia atrás cojo hebra introduzco la aguja por detrás vuelvo a pinchar por detrás saco por dos y por los otros dos cojo hebra vuelvo a pinchar es que las vueltas son todas iguales lo digo más que nada porque así y por detrás y se terminan todas las vueltas iguales incluso la última o sea fijaros que sencillo es estas navidades se pueden llevar llenar de cuellos infinitos y de gorros con este punto que queda preciosos por delante que creo que el de por delante no os cuesta nada dejando el punto por delante nuevamente repito el de por detrás introduzco la aguja por la parte de atrás no por delante sino por detrás paso la aguja por detrás y cojo la hebra que tengo aquí saco por delante del punto y saco para la atrás y lo tejo detrás en la parte de atrás nuevamente tenemos otro aquí introduzco la aguja por detrás la paso para hacia atrás cojo la hebra la paso por delante del punto lo saco hacia detrás y tejo el punto por detrás veis y os queda esto como estos puntos por delante y estos son por detrás y estos puntos son el punto por delante el punto por detrás y os va a quedar una cosa así que es realmente este y la verdad es que queda monísimo hecho bueno por delante os voy a hacer uno más por delante y el de por detrás introduzco por detrás sigo por detrás cojo la hebra paso la hebra por delante del punto para llevarla hacia atrás y tejo el punto atrás cojo la hebra por detrás paso la aguja hacia detrás cojo la hebra la paso por delante tengo tres y tejo por dos y por los otros dos como veis es sencillo de tejer y si no simplemente le dais para delante y para atrás el vídeo todas las veces que necesitéis para conseguir tejer este punto bueno espero que os haya gustado como ha quedado el cuello infinito que lo podáis tejer para regalar un montonazo de ellos estas fiestas y estas navidades y sobre todo para el invierno tan frío que se nos avecina y que os haya gustado y bueno desde aquí seguir dándole las gracias a Raquel pues por haberme dejado este cuello para poder enseñaros a todas el proceso de hacerlo chicas un beso muy fuerte de Silvia y nos vemos la próxima semana un beso de Silvia un beso de Silvia Gracias por ver el video